Vamos a comunicarnos ahora con Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, porque la UBA ha decretado el estado de emergencia salarial. Vamos a ver qué es esto. Guillermo Durán, Néstor Sula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, Guillermo, ¿qué significa el estado de emergencia salarial de la Universidad de Buenos Aires? Bueno, es de alguna forma expresar la preocupación por la terrible pérdida salarial que salarios de docentes y no docentes, trabajadores universitarios, hemos tenido en los últimos siete meses, desde que asumió el gobierno de Milley, que van de acuerdo a las distintas categorías y dedicaciones, de un 25 a un 40, 45% de pérdida, lo que hace que en algunos casos ya los salarios estén directamente por debajo de la línea de pobreza. Claro, claro. ¿Y cuánto es, en algunos casos, 40% en lo que va del año? Desde que asumió el gobierno de Milley, exactamente, en estos siete meses, de pérdida real, te digo, ¿no? Digo, ha habido reajustes salariales que están muy lejos de lo que es el índice inflacionario de estos siete meses, que ronda el 130%, bueno, tenés ajustes salariales que van de un 30, 40, 50% contra un 130% de inflación, lo que da la pérdida esa que yo te decía. Además, ¿las actividades universitarias también están desfinanciadas? Bueno, en realidad la gran movilización que hubo en los primeros meses del año permitieron que el gobierno reconozca una mejora nominal en los gastos de funcionamiento que, en algún sentido, equipararon lo que teníamos en el 2023. Te aclaro que los gastos de funcionamiento son un 10% del presupuesto universitario, el otro 90% es el que estamos reclamando ahora, que es la cuestión salarial. Ah, claro, claro, claro. O sea, la UBA está funcionando. A pesar de todo esto, funciona. Sí, el tema es que funciona con salarios que son prácticamente de miseria. Entonces, digo, lo que nos termina pasando es que hay docentes que terminan yéndose a la industria, a universidades privadas, a otros países. Entonces, digo, empezamos a perder recursos humanos y, en algunos casos, quienes nos quedamos o quienes se quedan empiezan a tener muchísima dificultad para llegar a fin de mes, ¿no? Como te decía recién, con algunos salarios de dedicación exclusiva en la universidad que rondan los 500.000 o 600.000 pesos, obviamente no se puede vivir. Claro, claro. Ahora, y además, digo, formar a un profesor que hace muchos años que está dando, que es casi un cerebro o alguien por el que los alumnos sienten que aprenden, después, digamos, no es tan fácil reemplazarlo, ¿no? No, por supuesto. Y lo que se destruye en unos meses puede costar años recuperarlo. Así que, nada, de ahí el reclamo del Consejo Superior de ayer, que seguramente se tendrá que traducir en movilizaciones, en distintos grados de concientizaciones a nuestra sociedad, y seguramente desde el lado de los gremios, en distintas medidas de fuerza, que van a hacer que sea muy complejo tener un segundo cuatrimestre normal, que empieza ahora a mediados de agosto, si esto no empieza a ser reparado por alguna decisión del Gobierno Nacional. Bueno, la marcha universitaria fue realmente multitudinaria, creo que fue la más importante que hubo en contra de este Gobierno, creo que fue la más grande de todas. ¿Podría repetirse? Sí, yo considero que sí. De alguna forma, logramos que mucha gente que por ahí no se había movilizado por otros temas, en la defensa de la universidad, del sistema de educación pública, lo haya hecho y probablemente haya que repetirlo para poder obtener algún resultado diferente desde el lado del Gobierno. Claro, porque la gente demostró en la calle que es sagrada, ¿no? Por supuesto. Que es sagrado, porque es un lugar de igualdad, es donde todos nos podemos igualar, los ricos, los pobres y los mediados. Sí, por supuesto, y claramente de los pocos lugares que el país todavía conserva de ascenso social, ¿no? Claro, y además con prestigio internacional. Por supuesto, reconocido en el mundo con recursos humanos de calidad, así que sin ninguna duda es algo que tenemos que hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para sostenerlo y para convencer, o en algún caso arrancar al Gobierno Nacional el financiamiento que hace falta. Bien, entonces, ¿se está hablando ya de una posible fecha de movilización? ¿Tiene fecha o todavía se está debatiendo si hacerla o no? No, no. Por el momento no hay ninguna fecha. Yo creo que de acá a uno o dos meses deberíamos confluir en una gran marcha como fue la de abril. Por ahora el Consejo Superior de la UBA lo que hizo fue una declaración este miércoles pasado. Seguramente esto se va a reproducir en los distintos consejos superiores de las distintas universidades. Seguramente el Consejo Interuniversitario Nacional tendrá una expresión similar y probablemente eso después confluya en una gran movilización, sin duda. Bien. Ahora, ¿hay canal de diálogo con el Gobierno para mejorar los salarios universitarios? Por el lado de los gremios existe. Hasta el momento son muy pocas respuestas. Pero sí, sí, existe ese canal de diálogos. Cosa que es importante, pero si no hay respuestas termina siendo poco productivo en algún sentido. Claro. Debería haber una suba salarial en promedio del 40% que no parece estar en los planes del Gobierno, ¿no? Bueno, en realidad, cuando hablamos de una pérdida del 40% implica probablemente una suba del 50% o del 60%. Hay que mirarlo al revés, digamos, desde lo que uno cobra. O sea, efectivamente, tiene que ver con el reajustes salariales para estar como estamos en el 1 de diciembre del 2023. Estamos planteando una cosa mejor a lo que era. Para estar como estábamos en el 1 de diciembre del 2023, probablemente los reajustes salariales tenían que estar por encima del 50% en las distintas categorías. Está muy bien. Bueno, Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. A disposición por cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.